Hola a todos, mi nombre es Calcifer, con Z, y sean bienvenidos a este nuevo video de Los Artistas Detrás De. El día de hoy tenemos una serie relativamente moderna, de la mano de Craig McRaeken, La Ciudad de Saltadilla. Ok, no, tenía que hacerlo. Estoy hablando de Kid Cosmic, una de las últimas series que fue agregada a la plataforma de Netflix. Ya sé que tiene unos cuantos meses, pero es que la verdad me tardo mucho haciendo estos videos. Sin mencionar que no soy mucho de ver series. La historia no es demasiado increíble, pero bueno, esto no es un canal para dar nuestra opinión. A menos que quieran que haga eso, guiño guiño. Pero bueno, lo que hacemos en nuestros videos, por si alguien no vio el capítulo anterior, por favor véanlo, va a quedar aquí en la esquina. Básicamente es un estudio de los elementos o características de diferentes piezas artísticas que se trabajaron para una serie, en este caso Kid Cosmic. Y de esta manera hacer un fondo único, intentando recopilar todo lo posible y que a futuro se pueda aplicar estos conocimientos en otros trabajos. Los animo a que lo intenten y envíenme lo que les resulte en Instagram o en Discord. De todos modos el análisis ya lo hice. Por cierto, los links de los Instagrams o en algunos casos las páginas oficiales de los artistas que van a ver estarán en la descripción. Eh, creo que eso sería todo. Podemos empezar. Ah, no, sí, yo siempre he dicho que tenemos que salir de la zona de confort. Espera un momento, eso decía LightNut. ¿Por qué empezamos con el LightNut? Esto es un... ¡Ah, no, mariposa! ¡Ah! ¡Ay, co...! Fuera de bromas y porque tal vez soy un maldito loco, me interesó mucho este estilo. Es muy fácil ver cualquiera de estos fondos y confundirlos perfectamente con un fondo de un cómic, más cuando no tienen color. Incluso llegan a usar el color negro en las sombras de proyección. El trazo es muy libre, tanto que hasta podemos ver algunas líneas que se salen de los objetos. Y tú me dirás, no, Fernando, eso simplemente es el boceto. Después lo van a corregir, limpiar y colorear. Solo tengo que decir algo al respecto, me encanta. Parece el trabajo de un caricaturista o un artista de cómic, vaya la redundancia, que no tiene tiempo y a la primera tiene que salir. Al parecer, la línea no varía mucho entre los planos y las distancias como en la anterior investigación que hicimos. Esto se ve compensado con otros elementos que veremos después. Hay elementos que se repiten del anterior estudio que hicimos como las líneas gruesas de negro para representar un volumen sin tener que preocuparse de hacer dos líneas paralelas que estén muy cerca una de la otra. Eso sí, el ver este tipo de errores no significa que podamos hacer todo horrible. Tenemos que intentar buscar elementos característicos de los objetos y hacerlo lo mejor posible. Que por cierto, eso me lleva a... En cuestión de la estilización de los objetos, hay un mundo de posibilidades y depende mucho de la biblioteca visual del artista. Esto para lograr que un objeto parezca más caricaturizado. Pero para no agobiernos, vamos a analizarlo poco a poco. Primero que nada, la cantidad. No podemos negar que a esta serie lo que menos les falta son props. Pero por eso mismo se simplifican y se sintetizan los objetos. Si utilizamos cosas como carteles, hojas, folletos o fotografías, no es necesario que tengan un texto o una imagen clara. De hecho, hasta pueden estar en blanco. Otros objetos pueden tener sus propias texturas hechas con pequeñas líneas, puntos o hasta manchas completas para darle más personalidad de lo que creemos. Haciendo que parezcan objetos sucios, oxidados, abollados, perforados o simplemente para darle volumen. También para simular cierta textura, como por ejemplo el metal. Todos estos objetos no parecen estar dentro de algún orden. De hecho, sería como un caos controlado y nunca veremos que estorben. De hecho, muchas veces ayuda a la composición. Y hablando de eso... Bueno, la serie ocurre en un desierto. Así que digamos que los planos panorámicos no son lo más complejo compositivamente hablando. Pero... Tenemos composiciones de 3x3. Así es, ha vuelto. Y como siempre, vengo a decirles como todo coincide. ¡Uy, Fernanda, ahí te falló! ¿Creían que era pura coincidencia? Me encanta el uso del color de esta serie. Podríamos decir que aprovecha lo que tiene. Y lo que tiene... Eso es cierto. El cual tiene varias características en la vida real. Y la más importante es tener días muy intensos y noches muy frías. Con un amarillo muy poco saturado, esta serie puede lograr que una pequeña proyección de luz que choca con las partículas de polvo del ambiente parezca un agradable y cálido recuerdo. En vez de ese asqueroso calor que se siente. Mientras que en las noches encontramos un hermoso gradiente de color azul y un cielo completamente despejado de nubes, pero saturado de millones de estrellas. Todos saben que amo el color azul. Creo que es obvio cuál voy a escoger, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Ambos! Recuerden lo de la zona de confort. Entre otras cosas debemos mencionar que casi no hay difuminaciones. Más que en algunas partes muy específicas del suelo. O sea, se manejan colores muy planos y muy cercanos entre ellos en la paleta cromática. O sea, análogos. Dentro de este apartado podemos identificar brillos que imitan la proyección de luz. Estoy casi al 100% seguro que esto se hizo con la intención de que se viera un ambiente polvoso como antiguo o vaya, que está en medio de un desierto. Esto se realiza normalmente con una luz intensa, tanto de día como de noche. Eso también es importante decirlo. Un buen modo de capa de superponer y prácticamente está hecho. Es muy sencillo, pero se tiene que decir y se tiene que aplicar. En esta parte quiero agregar algo muy puntual de esta serie. Y es el granulado. Esto da una sensación de que todo lo que vemos está impreso en un papel, como si fuera un cómic. Esto, a pesar de ser muy sencillo, es exageradamente efectivo. No se nos tiene que olvidar aplicarlo. También hay otros tipos de formas para texturizar y después veremos cómo hacerlo. ¿Qué? ¿Otra vez olvidas el...? ¡Maldito speedpen hijo de...! Ahora sí me voy a tomar mi tiempo para mostrar un poco de mi proceso. Primero que nada, el boceto. Y sí, yo sé que dije que este dibujo que caracteriza a esta serie parece un trabajo de entintado directo, sin mucho detalle y con errores que parecen ser ignorados. Pero eso no significa que dibujemos directamente sobre la hoja en blanco e improvisemos sobre la marcha. Muchísimo menos si quieren hacer una vista con perspectivas a uno o dos puntos de fuga. Como siempre, usé una composición de 3x3 y a partir de ahí empecé a trabajar. Teniendo ya la base, como pueden ver, mientras se entintaba, también corregía la perspectiva, ya que unas cuantas cajitas no eran suficientes para definir bien un edificio, y mucho menos una colonia entera. En cuestión de detalles, hay que intentar sintetizar y estilizar. Lo que estamos viendo en mi caso desde la posición donde saqué la fotografía, es que había kilómetros y kilómetros de casas y fábricas y otras cosas. Que si lo hubiera dibujado todo, solo se debería un montón de manchas sin sentido y el número de planos sería incontable. Mi recomendación personal es que no pasen más de 5. Hablando de eso, tenemos que intentar mantener la complejidad de los objetos proporcional a la distancia del observador, siendo muy simple en los últimos planos. El diseño de ventanas y árboles está sacado completamente de mis referencias visuales, todo lo que hemos estado viendo en el video. Que por cierto, tanto antes, como durante, como después de hacer el video y la ilustración, siempre tuve a la mano. De esta manera, mantengo en mi mente la biblioteca visual fresca, y no tengo que memorizar todo lo que tengo que hacer. Para hacer las nubecitas y el granulado, hice mi propio pincel. En la parte del coloreado, siempre lo hago de la misma manera. Con lazo y un bote de pintura, creo plastas grandes de colores grises de diferentes tonalidades. De esta manera, puedo separar visualmente los planos. Teniendo eso, empiezo a tomar la paleta de colores y asignárselos de manera plana, a cada objeto y sin ser muy detallista, ya que justo eso nos pide nuestro estilo actual. Después de eso, al principio dupliqué cada uno de los planos y les apliqué un modo de capa multiplicar. Después me di cuenta que en el día no las necesito, pero no las desperdicié. Las volví a utilizar en la segunda opción. Como pueden ver, posterior a prácticamente haber acabado todo, tomé la decisión de agregar más props. Ya sé que lo digo mucho, pero lo digo para evitarles muchos dolores de cabeza. Porque si son como yo, y los agobia tener que hacer muchos objetos en una ilustración, si te dicen, no se verá mal y hará que el espectador vea perfectamente lo que tiene que ver. Y bueno, con esto concluimos el video de hoy. Pero no se vayan, hay dos sorpresas al final. Y como el video anterior, hay un guiño al siguiente video de dentro de un mes, no sé cuándo lo voy a hacer. Espero que les haya servido este video mucho, tanto el estudio como la práctica de este estilo. Personalmente me ayudó mucho en mi lineart, ya que lo empecé a aplicar en algunos personajes y la verdad me ha gustado mucho el resultado. Si les gustó el video, les pido por favor que lo compartan, se suscriban y le den like. Y comenten para que YouTube se dé cuenta que existe este canal. Y no se pierda en un mar de contenido. Y bueno, ¿alguien se acuerda que dije que iba a ser una versión de noche? Pues esa es una de las sorpresas. Pasen por Instagram y vean la versión de noche. Es exactamente la misma imagen. Personalmente fue la que más me gustó. Ya saben, Tim Azul. La segunda sorpresa es el pincel que usé para poder crear el granulado. Espero que les sirva. Recuerden que es la clave para este estilo. Lo van a encontrar en la descripción. Creo que eso sería todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Sí, sí, todo muy bonito. Tal vez podrás engañar a los demás con colores y texturas bonitas. Pero a menos de que tengas algo bueno que mostrar, no podrás... ... ... ... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.